Con la llegada del verano es importante recordar el impacto que el sol puede tener sobre nuestra salud visual. La exposición solar prolongada puede producir lo que llamamos el deterioro actímico, que es un daño que se produce a nivel celular en las estructuras tanto intraoculares como en los tejidos que rodean a los ojos. La aparición de nuevas lesiones palpebrales, cambios en la pigmentación en lesiones ya existentes o signos más alarmantes como por ejemplo un sangrado, un cambio en la dirección de las pestañas o incluso la ebulceración de la piel son signos que deberían hacernos consultar con el especialista adecuado.